No te aislantes, weón No, deben estar bromeando Ah, no, todavía está Ahí está Y esta es parecida a la que se perdió recién ¿Vieron que las animaciones y los personajes son muy parecidos? Esta se parece un montón al fantasma de recién ¿Vieron? Como que se parecen ¿Quién es? No conté, Reikan Nishimura No, yo creo que mejor debería llamarte Señorita Rikokager Uno de los siete demonios ¿Pero de qué estás hablando? Ven, es hora Ahora de que te vuelvas a integrar al grupo ¿Qué onda con Darien todo el tiempo? ¡No! Todavía me faltan tres Ok ¿Qué onda? ¡Dinche culero! Hoy presentamos Amy se enamora y pelea contra Darien Perdón ¡Nievecita! ¡Nievecita! Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, Amy? Soy yo, Richard ¡Hola, Richard! ¡Qué sorpresa! Escucha, Amy ¿Tienes una televisión? Sí, aquí hay una ¿Por qué? Enciéndela ahora mismo Amy ¿Recuerdas a los demonios que ustedes transformaron en humanos? Pues ella es la quinta que desaparece Oye, espera, no entiendo Él también Porque él también es El siguiente seré yo Por favor, créelo Mi poder para predecir las cosas no ha desaparecido del todo Por eso lo sé Oh, va a ir por ella Por él Ah, por eso decía Amy Amy contra... Contra Darien Decía Algo así ¿En dónde estás? Enseguida iré a verte No, no debemos vernos Porque te causaría problemas En lugar de vernos Podrías cuidar al abuelo del rey Debemos evitar que le pase algo malo Ah, el abuelo del rey también era Amy o rey era de ser rey contra Darien No escuché bien Tenemos que frustrar los perversos planes del megaverso Cuento contigo Adiós Richard, Richard Richard Dice lo correcto Quiero tu salchicha Richard, Richard Quiero tu salchicha Perdón Ay, la madre Ok Ahí está el rey Creo que ese era Rey Sí, habla Lita Lita, tenemos problemas Rey Miren que dije Lita era Por favor, ven a Osaka De inmediato Menos mal que está así Y no está haciendo Porque miren que siempre está como Reina Bery Quisiera que me dijeras ¿Por qué ahora estás tratando de reunir a los antiguos siete demonios? Indudablemente Fueron transformados en seres humanos por el cetro lunar Verdad Pero nuestra nega energía y el poder del cristal negro Pueden volver a transformarlos en demonios Pero Entiendo que ya no nos son útiles Porque las Sailors Scouts Los aniquilaron Te lo voy a explicar Cuando hayamos reunido a los siete demonios La energía van a usar Nos fusionaremos en uno solo para crear un gran demonio invencible ¿Por qué dos? Tiene más bronca a Serena Porque le hizo dos garras a la otra Una sola Pero a él dos ¿Qué me pareció por ahí? Marco, saluditos ¿Qué ocurra? Será el momento de eliminar finalmente a los Sailors Y si es tan importante mi reina Entonces dime por qué se lo asignaste a Endymion y no a mí ¿Estás diciendo que no apruebas mi decisión? No Malakai No, de ninguna manera mi reina Entonces veamos cómo se desenvuelve Endymion en esta misión Sí Va a ir por el viejito Va a ir por el viejito Sí, son muy Ami contra Darien Ah, ok, ok Era Ami Pensé que no sabía si era Ami o Rey Perdón Me dio el sueño Ja, ja, lucha y sus ocurrencias Siempre Y por suerte Y por ser Una por ser fuerte Y otra por ser protagonista Mal Verdad Verdadera Sí, casi siempre acierta Me imagino que los malvados del Megaverso Deben estar planeando algo realmente horrible Por eso están reuniendo a los siete demonios Muy bien, Amy, vámonos ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Acaso estás en la luna? ¿Richard necesita protección o no? Pero Lita No tenemos idea ¿En dónde puede estar ahora? Debe estar en algún lugar de la ciudad Caminemos por ahí Y lo encontraremos Y ustedes encárguense de cuidar al abuelo de Rey Serena ¿Qué es lo que te pasa? Es que la heroína Esa historia Es un Serena Es el No 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 Siempre buscan La más cosa chiquitita Para pelearse Increíble No No Qué va a hacer De estas niñas Debe estar por aquí En algún lugar No puede ser Qué sueño me dio, chicos Qué sueño Cagaste fuego, queridito No, van a llegar justo, me parece No, van a llegar ¡Corre, pendejo, corre! Regresemos, Richard Deseo tanto como tú encontrar a Richard Pero así no creo que podamos hacerlo No me digas que te vas a rendir, Amy Richard es tu novio, ¿no es así? Por favor, ¿de qué estás hablando? No Richard es solo mi amigo Le gusta, pero no se tiró el lance, querido Le gusta, pero no Darien se ve papacito ¿Cómo les puede gustar o nada? Le queda mejor esas gafas Que las que usa como Como Toxido Max Ma Toxido Ma Toxido No digas eso, sé sincera O en verdad solo es tu amigo No seas pendeja No seas pendeja y tirate el lance, por favor Bueno, este Tú le gustas mucho a Richard ¿Acaso no te habías dado cuenta? Lo sé, pero Como nuestra misión es tan importante No creo que por ahora pueda aceptar su amor Aunque yo desee otra cosa Si sigues pensando así Te aseguro que lo vas a lamentar Solo si es joven una vez en la vida Verdad También lo sé ¡Ey! Me aparece el internet con cero Me aparece el internet con cero Bueno, espero que estén por ahí todavía Ahí estamos, espero que estén Le puse pausa Tenemos derecho a tener novio Pero Tienes miedo de amar a alguien Todos son pretextos para no ver a Richard Mal Para encerrarse y no tener esa Ese Esa Emoción La verdad es que te da miedo enamorarte ¿Por qué no eres más honesta para expresar tus sentimientos? Eso no es cierto Ahí está Aunque creo que es natural que te sientas confundida Y hasta lo entiendo Pero Espera, Amy No me dejes hablando sola Ya lo encontré ¿Dónde estás? Ahí Vamos Amy No Seidor Mercury Ha pasado mucho tiempo, Richard No hay de qué preocuparse Ya estamos aquí Qué suerte que tengas esas guardaespaldas ¡Oh! ¡Oh, no, darling! ¿Darín? Qué curioso Es la segunda vez que me llaman así Ok ¿Quién no ha sido una Amy alguna vez? Creando corazas Pues se equivocan Me llamo Envimion Denle de madrazos Bueno, ahora hace las burbujas Y le gana Es que estás hablando Si tus burbujas de mierda no me sirven A la madre Perdón Es que nace Nace La escucho que va a pelear y nace Me nacen las burbujas, chicos Me nacen las burbujas Anda, deprisa Está bien Ven, Richard Vamos por aquí Darien Digo Endymion No quisiera tener que hacer eso Pero tú me obligas Ja, ja, lucho stop Perdón Perdón Lucho Lunado Ahora Ja, 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 ja al lado mío ay dios si? yo creo que si resuena que onda con esa capa me jodes eso es todo habla Sailor Mercury Richard está conmigo contesten era lo menos que esperábamos de ti apareció Daria y Sailor Jupiter está luchando contra él dense prisa por favor apareció Daria y crees que Sailor Jupiter podrá vencerlo sola que pesada las otras dos pendejas meten a pelear boludo boludo son dos nenas dos nenes cinco añitos peleándose por todo porque me dijiste serena y no serena porque me... porque por todo por todo literalmente por todo ay dios que bronca ¿qué pasa contigo? ¿acaso ya no vas a atacarme? puedes apostar a que sí lo haré admiro tus agallas en verdad pero ya no perderé más el tiempo contigo ahora soy yo quien te atacará ¿estás lista? nooo no, 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 no pinche culero ahí se fue a buscarlo lo que esperaba sola no eres contrincante regresa cuando hayas pulido tus habilidades ay, regresa cuando hayas pulido tus habilidades querida porque ahora eres muy débil maldita perra con tu trueno de mierda ¿qué le hice? y me lo esquive miserable igual, es re buena esquivando yo ya me hubiera comido treinta hola no quería saber tanto ¿treinta te comiste? uh goloso o goloso no sé qué eres chingüengüencha este frío estropeará a mi piel corre más rápido irte calentar este frío estropeará a mi piel dice créeme serena corre no es tan fácil como dice ¿Qué dije llorar, boludo? Que vio el chico, porque el chico todavía tiene predicciones, no salga el boludo, se la llevo para el cuarto de atrás, ¿será que está dudando? A veces olvidamos que las Sailor llevan como una semana haciéndolo, Darien nunca las lastima, creo que su influencia maligna está fallando cada vez más, los cambios de humor y esa bipolaridad de Serena es clave, yo amo, amo que sea así. Me siento muy identificado, yo lloro poco, eso sí, esa parte no la tengo tanto, lloro poco, muy poco lloro, pero me lo paso riendo todo el tiempo, no estoy como hasta que llego los directos y alguno me hace spoiler o alguno me empieza a escribir así huevadas y ahí se me va a gustar todo el buen humor que tengo en la vida y llega el lucho para la onda. Si tiene fondo de caballero aún, un poco. ¿Por qué me trajiste así? ¿Qué vamos a hacer? Siempre soñé con venir al parque de diversiones contigo, Amy. Richard. Amy, creo que ya no puedo arrepentirme, te suplico que nos separemos aquí, por favor. No, espera, los siervos del megaverso podrían aparecer en cualquier momento. Estoy listo para luchar contra ellos y morir, si es que debo hacerlo. Quiero que cumplas con tu misión. Después de todo, al principio yo no era humano, y si mi vida puede salvar al mundo, entonces seré feliz. En realidad, tú y yo somos el mismo tipo de personas, siempre escapando. Una de mis amigas grita, me dijo que tengo que ser más honesta al expresar mis propios... Verdad. Lucho, te vuelves rey, admítelo. Lo escuché. ¿Lo escucharon? Escuchen su corazón. No, 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 no. Mira. Vamos a ver. Sí, sí. Tú sabes que no tengo ningún temor para enfrentar mi fuerza con la suya, Dayer. ¿Estás listo para pelear? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si nos dejas con la vocación. O no. Qué feo, el solcito de mierda ese. Un sol con cara. Extraño. Un sol con cara es bastante raro. Vendrán las otras Sailor Scouts cuando vean las luces de la Rueda de la Fortuna. Estaba dispuesto a esperarlas, pero creo que no será necesario. Tengo algo que hacer antes de pelear contra ti, Sailor Mercury. No, se lo llevó. Se lo llevó. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. No me importa que seas más poderosa y él siempre triunfará. Si quieres que te devuelva a tu amigo, primero tendrías que destruir este cristal negro. Puede que lo haga. No será necesario decirte que antes tendrás que destruirme a mí. Ahora, a pelear. ¿Qué mierda es eso? Para mostrarte mi respeto, pelearé con todas mis fuerzas. Ok. No, no creo que tenga oportunidad, pero no tengo alternativa. ¡Por buscas en el coño! Seguro que nomás vamos a decir, no espero nada de ti y así logras decepcionarnos. Como que extraño. Nuestras banderas nacionales tienen solos con cara. Enseñale cuántas padres son tres vueltas. Usando todos sus outfits. Eso no sirve de nada. Guión, guión. Por favor, es tu turno. Dale algo. Un lápiz, por lo menos, para que le pique el ojo. ¿Son tus métodos? Yo también tengo algo que hacer antes de pelear contra ti. ¡Ya está vos! ¡Ah! ¡Chica! Sailor Mercury. Me alegra ver que ya recuperaste tu seguridad. Así es. Muchas gracias, Sailor Jupiter, por estar aquí. ¡Ajá! Así que destruimos la perversa intriga del Mega Ventus. Sailor. Destruimos. Destruimos. ¡Date prisa! Haz que vuelva a ser Toxido Mac ahora mismo. No. Voy a acabar con ustedes tres de una sola vez. No creas que puedes andar reciclando seres humanos. No son latas usadas ni tampoco basura. ¿Cómo creíste que podías volver a optimizarlos? Sailor. ¿Cómo te castigarás en el nombre de la Luna? ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¡Trueno de Jupiter! Lo van a hacer torta. No, no, creo que lo venzan. ¡Ah! 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 Combinaron la burbuja con el trueno. ¡Yo estoy lista! ¡Curación! ¡Curamiento lunar! ¡Curación lunar! ¡Acción! ¡Curación lunar! ¡Demonios! ¡Come back! ¡Come back! ¡Come back! ¡Lo están consiguiendo! ¡Incrementen su nivel de energía! ¡Adelante, chicas! ¡Aire! ¡No lograste! ¡Dalien ha vuelto! ¡No! ¡Estoy tan feliz! ¡Bien hecho, Sailor Moon! Y otra vez lo mismo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Quizá eso fue obra del megaverso, Sailor Moon. ¡Oh, Dios mío! Lo que temía. Endymion aún conserva sus antiguos recuerdos. Solo tenemos una salida. Le daremos toda la energía del gran amo y la convertiremos en un obediente ciervo del megaverso. Está re obsesionada la tipa esta. ¿Qué onda? ¿Te estás divirtiendo, Richard? ¡Claro! Tenemos mucho que hacer. No sé qué le pasa. Incluso Amy se ha olvidado de nuestra importante misión. Ahora sí se supone que nos va a guiar. Serena, teóricamente, este es su trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hija de puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿No es así? Confiésalo. ¡Tú también, Ren! Oigan, no tan deprisa. Vamos a darle tiempo y a ver qué ocurre. ¡Oh, chinguebuencha! Bueno, hemos terminado. Hemos llegado a la finalización del afinamiento. Del... Eso. ¿Qué termina? Gracias a los que pasaron, a las que pasaron por acá, les agradezco un montonazo. Nos estaremos viendo a la noche. Nueve y media, diez. Estaré haciendo directo. Así podemos hacer dos capítulos de... Dos capítulos de, ¿cómo se llama? De Pokémon y uno de Sailor. Así que nada, besotes. Nos vemos a la noche. Cuídense. Y... Besotes, besotes. Besotes, besotes.